¡Hola! 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 ¡Yo soy Amanda! ¡Yo soy Valeria! ¡Y juntas somos Unicono! Ya regresamos, estamos de regreso, de vuelta, después de un año, después de un año, y se preguntarán, ¿por qué? Y bueno, la razón es porque nos robaron el canal, y ya no supimos cómo recuperarlo. Pero aquí estamos de vuelta, con ánimo, con fuerza. Ahora sí viene lo chido. Hace un año, creamos un canal, que es este mismo, donde tú nos estás viendo ahora, es este. No hay otro, o solo este. El año pasado, creamos un nuevo canal, que es este, no hay otro, no hay nada de esto. O sea, es lo único que ves. Aquí, aquí, en pantalla, ya te lejos, no te lees, no importa, computadora, ya. Así que si tú eras uno o una de nuestros seguidores, pues suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video. Y si no nos conocías, pues bienvenido, bienvenida, y gracias por estar aquí viéndonos y apoyándonos, en serio. Ahora les vamos a dar información muy importante, así que estén pendientes. No les cambien de video, por favor. Y pues... Ahorita les vamos a dar información muy importante, así que no les cambien de video. Estén atentos a todo lo que vayamos a subir. Ahora sí, bueno. Una gran noticia que les tenemos, es que vamos a estar subiendo videos diarios, ¿ok? Todos los días, de toda la semana, de todo el mes. Todo el año. Así que estén muy pendientes, por favor. Es muy importante activar la campanita de notificaciones, ya que cuando tú la activas, te llegan todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video. Y ahora les vamos a contar los planes que tenemos. Primero, te van a venir muchísimos videos, muchísimos viajes, muchísimos vlogs, sketches, bromas, retos, coreografías, bailes, videos de todo un poco, de todo un poco. En estos videos que se van a estar viendo, vamos a traer viajes, juegos, retos, bailes, challenges, de todo un poco. Y ahora sí, les vamos a contar el nuevo proyecto que se viene. Estamos muy contentas ya que llevamos mucho tiempo, la niña. Lo que vamos a hacer es que, primero, vamos a hacer una cartulina, un cartel en una lona. En una lona. Y vamos a poner a escribir que, pues estamos reclutando kpopers, porque esa es la idea. La idea es reclutar kpopers y hacer un grupo, hacer como un tipo de grupo, practicar coreografías, e ir a lugares públicos, lugares donde haya mucha gente, la quinta avenida, plazas, y ese tipo de lugares. Y vamos a bailar la coreografía, que ya nos aprendimos días atrás. Y pues lo vamos a grabar, así que estén muy pendientes con estos videos de kpop dance en public, kpop panel, kpop en público, así que es muy contento. Mañana vamos a ir a la plaza, vamos a hacer una cartulina, que va a decirle que estamos kpopers. Bueno, no voy a decir exactamente esas palabras, pero vamos a ir a la plaza mañana, y vamos a llevar el salón, vamos a llevar una mesa, y se va a hacer como un tipo vlog, sí, como un tipo vlog, entonces están muy pendientes, y pues eso es lo que vamos a hacer, y con los kpopers que llegamos reclutados, como dijéramos, en el grupo, y todo, así que estén muy pendientes, ya que de verdad, no vamos a estar subiendo videos diarios, por favor, apoyen. Y ahora, esperemos que con los próximos videos, pues, sacarles una sonrisota, que se diviertan, que es lo más importante, que se diviertan, y pues, espero que les haya gustado este video, suscríbanse, danle like, esperen los próximos videos, ya que de verdad, de verdad van a estar los divertidos, por favor, estén pendientes, y activen la campanita de notificaciones. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video, cuídense, por favor, cuídense, la gracias, hermano. ¡Adiós! ¡Adiós!